Te cuento la forma más eficaz de desarrollar menos arrugas. Límpiate la cara todas las noches y date crema siempre después. Pues siento decirte que esto es falso. Durante todos estos años de ejercicio de dermatología he escuchado a muchas mujeres este discurso. Tengo la piel tan bien porque desde muy jovencita siempre me he limpiado la cara todas las noches y me he aplicado crema. O este otro discurso. No sé cómo puede ser que tenga la piel tan mal porque yo desde muy jovencita siempre me limpio la cara y siempre me doy crema. Y es que lo siento, pero esta creencia que nos transmitieron nuestras abuelas es completamente falsa. Limpiarte la cara por las noches es bueno para tu piel. Y si tu piel necesita posteriormente a limpiarte la hidratación también es bueno. Bueno, aunque a veces puede ser contraproducente. Lo que está claro es que esta buena costumbre para tu piel influye muy poco en el desarrollo o no de arrugas. Sí, bajo mi experiencia esto no influye casi la verdad. ¿Y eso quiere decir que te has que dejar de hacerlo? No, como te digo, si eres de piel muy grasa, sobre todo la limpieza es súper importante. Igual que si eres de piel muy seca, la hidratación posterior es súper importante. Pero no pongas tus esperanzas en la aparición o no de arrugas donde no corresponde. Si queremos actuar en la aparición de arrugas y queremos que con cosmética lo podamos notar, podremos conseguirlo, pero tendremos que ir a una cosmética específica muy potente. Y sobre todo nos tendremos que plantear ir más allá, ir a tratamientos estéticos médicos. Médicos.